Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Equipos por Dentro, en este caso nos trae este Oracle Dark Terror, un equipo hecho justamente para darle katanga, para darle ganancia. Justamente tiene control de ganancia de entrada, un control, un stack de tono del tipo shape, es decir que controla las frecuencias, ahora vamos a ver cómo, y un control de volumen master. Este equipo satura mucho, satura solo, realmente no necesita mucho para tener una buena distorsión propia y característica del equipo, y si a su vez lo empujamos con un Overdrive en la entrada, realmente tenemos una distorsión bastante poderosa, sin mayores problemas, es decir, sin necesidad de poner en el piso mucha cuestión. Por eso justamente este equipo trae lo que se llama un loop de efectos activo, que es para poner las modulaciones, los delays y demás pedales, por ese lugar, para que suenen lo más limpio posible. Si nosotros lo pusiéramos a la entrada, con el tipo de ganancia que usa este equipo y cómo apila, si previo y previo y previo, realmente nos sonaría bastante mal las modulaciones. Entonces es imperativo el hecho de que el equipo tenga ese loop de efectos, y de hecho lo tiene. En cuanto a los controles, como les decía, tienen control de ganancia de entrada, que es un control bastante exponencial. ¿Por qué? Porque es un pote doble, y controla dos triodos al mismo tiempo en cascada, uno adelante del otro. Entonces, cuando estamos dando ganancia, estamos dando ganancia a dos triodos, a dos etapas de previo al mismo tiempo. Entonces el Orange se caracteriza por subir rápidamente la ganancia, porque la sube en dos etapas de preamplificador puestos en serie. Después tenemos el control shape, que lo que hace es partir de una situación de frecuencias medias, que luego se va cambiando a medida que vamos rotando el potenciómetro, y se va haciendo una ecualización más en B corta, lo que sería perder un poco medios, ganar graves y ganar brillo agudos. Es decir, no tenemos todo el rango de frecuencias, si lo queremos por completo, algo que vamos a hablar más adelante. Podríamos hacerlo, si elegimos hacerle alguna especie de moda al equipo, para eliminar el stack de tono, si lo quisiéramos. Es decir, dejar pasar todas las frecuencias de largo. Esto no funciona como un control de tono clásico, como puede ser en un Fender Pro Junior, por ejemplo, que es simplemente un restador de agudos. Esto trabaja de otra manera, como les dije, trabaja las frecuencias con un filtro tipo pasabanda muesca, algo así como ir desde los medios, sacar un poco de graves y de agudos, y a medida que vamos perillando para el otro lado, obtenemos el otro filtro inverso, que sería tener más graves y más agudos, y menos medios. Eso puede ser progresivo, pero lo cierto es que nunca tenemos todas las frecuencias. Del otro lado, bueno, tenemos luz de encendido, tenemos que el stand-by está en la situación del medio, en la llave, máxima potencia 15 watts, y tenemos una potencia intermedia a 7 watts en el equipo, mediante esta llave que es muy cómoda, y también tenemos el encendido de este lado. Esto está interesante porque nos provee de dos configuraciones distintas en el amplificador, que funcionan realmente bien, y si necesitamos trabajar a menos potencia el equipo, lo podemos hacer. El equipo es un equipo muy portable, vean mi mano, y vean lo que es el equipo. Es portable, no es muy pesado, y realmente trabaja muy bien. Vamos a ir para el lado de atrás, y después nos vamos para adentro del equipo, como hacemos siempre en estas ediciones de equipos por dentro. Bueno, como un buen cabezal, tenemos cosas interesantes como estas, varias salidas de speakers, dos de 8 ohmios, una salida de impedancia de 16 ohmios, es decir, un tap de tranfo de salida de 16, y a su vez tenemos, bueno, lo que le habíamos hablado, el tema del loop de efectos, un loop de efectos activos a través de una válvula de pre que ya vimos, y de este lado tenemos fusible de salida de potencia, vamos a hablar ahora más adentro del equipo, vamos a hablar sobre ese tema, y también tenemos la conexión de fuente y fusible de fuente. Vamos a ir para adentro del equipo y vemos qué más nos vamos encontrando. Bueno, y ya nos empezamos a meter dentro de este Orange Dark Terror, ¿por qué un equipo que parece tan sencillo tiene tantas válvulas? Bueno, vamos a explicarlo básicamente. Tenemos cuatro válvulas, ¿sí? De previo, previo entre comillas, porque esta es nuestra válvula inversora, es decir, la tapa intermedia del driver que trabaja con las válvulas de salida, que son 2L84 en un push-pull que mueve 15 watts. La válvula de previo lo que hace es que tenemos una V1, que se encarga de la parte, obviamente, de amplificación de entrada, tenemos una V2, que se encarga de lo que es la parte de stack de tono, es un stack de tono que como vimos funciona de una manera muy peculiar, trabaja de hecho con un potenciómetro doble, entonces necesita así de una válvula específica para ese stack de tono y para que no pierda ni ganancia y adapte bien la impedancia. Por otro lado, tenemos una tercera válvula de previo que trabaja con la parte del loop de efectos, ya que el loop de efectos de este equipo es un loop activo, que va justamente entre los dos triodos de la válvula. Por tanto, por tanto, apila un montón de etapas de preamplificación, algo que vimos con Furcada el otro día, que hablábamos sobre el apilamiento de etapas de previo, el Orange justamente se encuentra al otro lado de los equipos, digamos, sencillos en ese aspecto. El Orange apila muchas etapas de preamplificación donde comprime mucho el sonido y logra un audio muy característico, típico de él, y está bien, es personal, es su audio y el audio que logra realmente está muy bueno, lo que no es tan versátil, por eso no es un equipo específicamente para tocar limpios, sino que ya es más para tocar del crunch para arriba, en general, aunque obviamente siempre hay excepciones. Si vamos para adentro de este equipo, luego de ver, bueno, tranfo de poder y tranfo de modulación, que está en uno a cada lado del equipo, que nos sirve también inclusive hasta para hacer el server y nos resulta algo cómodo. Vamos hacia adentro del equipo y ahora les contamos un poco más. Bueno, ya estamos dentro de este Orange Dark Terror, nos encontramos más o menos lo que siempre nos encontramos dentro de un Orange, un poco de desorden, una placa que está resuelta por arriba y por abajo, es decir, suelda tanto por el nivel superior como el nivel inferior, componentes que algunos son de buena calidad, como las resistencias de potencia, como los capacitores de acople. No pienso lo mismo de los capacitores de la fuente, creo que ahí se pueden esmerar un poquito más. Tenemos de este lado lo que son las salidas para los diferentes parlantes, cosas que ya vimos, y también la parte del loop de efectos. Ahí está la placa, que es independiente a la placa principal. En la placa principal está todo, es decir, el desarme del equipo es un poco tedioso para nosotros los técnicos, pero bueno, ustedes están del otro lado. Esto que está acá, sí, son los filamentos, que en lugar de estar soldados, están cableados con clips. No sé, no entiendo mucho la necesidad de hacerlo. Ahí está soldado, por ejemplo. Por otro lado, bueno, ahora vamos a dar vuelta el circuito para seguir viendo qué tenemos. No voy a invertir la placa, obviamente no voy a desarmarlo. Ya lo tuve que hacer. Les voy a mostrar un poco cómo funciona aquello de el Turnstack y también la ganancia de entrada, algo que ya vimos también en otros videos sobre Orange. Bueno, y básicamente cuando desarmo un Orange, más o menos sé lo que me voy a encontrar. Sé los componentes que me voy a encontrar, las llaves que me voy a encontrar, que son de buena calidad. Bueno, los caps de la fuente, más o menos. Los caps de acople, como dije, sí, están buenos. Y esto de siempre, ¿no? Los potenciómetros dobles. Como dijimos al comienzo, el potenciómetro de ganancia trabaja sobre dos triodos en cascada. Por eso es que el Orange satura tan rápidamente y comprime tanto en el previo. Y por eso la necesidad de este equipo de el loop de efectos. Si ustedes ponen efectos de modulación, delay y demás, por la entrada van a tener serios problemas porque el equipo comprime demasiado y apila demasiadas etapas de previo. Las trabaja de forma exponencial porque trabaja en cascada la ganancia de los dos primeros triodos. Y después tiene un Turnstack extraño, como les conté al principio, que usa este potenciómetro de un Megon lineal, que lo que hace es, para un lado, tener una V corta en una ecualización y para otro lado tener la V corta inversa, es decir, una pirámide, digamos. Es decir, imaginen el Cuntour Marshall, todo para un lado, larga medios y todo para el otro, larga más bien graves y agudos. Eso es lo que hace el control, el stack de tono de este equipo, el Shape. Lo que pasa es que en ningún lado, digamos, tenemos todas las frecuencias, como puede pasar. Imaginen un Pro Junior, que es otro equipo que nada que ver, pero no importa. Imaginen que ustedes tienen el control de tono. Ustedes lo abren al tope y tienen todo el tono del amplificador. Ustedes abren todo el tono de un Blue Junior, graves, medios y agudos, y tienen casi todo el tono del amplificador. Entonces, en este caso no. En este caso tenemos para un lado que filtra unas frecuencias, para el otro filtra las otras y en el medio filtra un poco de todo. Si quieren pasar por encima de este stack de tono, se puede hacer una modificación justamente para evitarlo y que el equipo simplemente tenga control de ganancia y tenga control de volumen master. En fin, es una modificación que puede estar entretenida para hacerle al Dark Terror si es que la desean. ¿Qué más decirles? Bueno, lo que les dije hoy está un poquito desorganizado el cableado. Toda la placa es una sola, la placa a la parte de la fuente, la tapa de salida, la tapa del previo, todo es uno. La única placa separada es la placa de la salida, los tabs del tranfo de salida justamente y la parte del send y return defectos, el loop defectos. El resto está todo en una misma placa, lo cual lo hace súper, súper tedioso a la hora de reparar. Vamos a lo último sobre este equipo y sobre un problema que tiene no solamente este Orange, sino que en general. No es que vienen muy seguido tampoco y ciertamente acá se venden los Orange, se venden bien. Así que no es que pase todo el tiempo, pero si les pasa, sepan que tienen que tener ciertos recaudos. Pasa un seguido que rompe lo que sería el fusible del transformador de modulación, que es este. O sea, rompe el fusible de la etapa de salida. Entonces lo cambiamos, vuelve a romper, lo cambiamos, vuelve a romper y así podemos estar toda la vida. Podemos llegar a poner un fusible que no corresponde con el valor y podemos llegar a tener problemas. Podemos llegar a poner un fusible que no es un fusible térmico como el que trae fábrica. Podemos llegar a tener problemas. Hay que tener cuidado. Generalmente cuando eso pasa, lo mejor que pueden hacer es mandarle a un técnico. Es un problema que pasa frecuentemente con los Orange, que de repente quema el fusible de salida de audio y lo ponen y vuelve a quemar y así pueden estar toda la vida. Y las válvulas están perfectas. De hecho, este equipo tuvo un problema de esos y las dos válvulas de salida son las que tenía cuando vino. Es decir, las válvulas de salida no fueron afectadas, no eran el problema. El problema está en la salida y no en todos los equipos Orange pasa lo mismo o están exactamente en el mismo lugar. Va variando. Lo cierto es que quema ese fusible. La buena noticia es que quema ese fusible. Es decir, funciona la protección y la etapa de salida queda bastante inmune dentro de todo a el problema. Es decir, no quemamos válvulas, no quemamos tranfo de salida. Tiene cierto mérito obviamente que eso pase. Que si bien el equipo queme fusible, justamente pase eso y no pase a mayores. Entonces es un equipo que frecuentemente me viene por ese problema y hay que repararlo. Pero también hay que decirlo, el equipo responde bien ante ese problema y salva la etapa de salida, salva el tranfo de salida prácticamente en todas las posibilidades. En todas las ocasiones. Realmente no he tenido que cambiar. Salvo creo que una sola vez el tranfo de modulación de un Orange. Así que bueno. O si no, por una modificación ya que de repente cambiamos de marca y buscamos otro audio en el tranfo de salida. Bueno, esto es todo con respecto a lo que significa el Orange Dark Terror. Un equipo que estaban pidiendo, un equipo que vino y un equipo que reseñamos. Agradezco que hayan estado por acá. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video de Equipos por Dentro.